Bueno, muchas gracias. Estamos con Joyce Girot en la sede de Estrella Televisión en Los Ángeles. Joyce es actriz puertorriqueña y también productora y actualmente tiene a su cargo uno de los espacios más exitosos de la cadena, Rica Famosa Latina. Joyce, ¿qué nos puedes decir de este programa? El programa ha sido un éxito rotundo y como siempre digo, le doy toda la honra y la gloria a papito Dios en todos los proyectos que hago, pero este proyecto fue un proyecto que tomó mucho esfuerzo y mucho sacrificio, era un formato nuevo que no se había hecho en el mercado latino, básicamente somos una novela de la vida real. Yo obviamente participé en el Housewives de Beverly Hills y me nació la idea de que nosotros también teníamos que tener algo para el mercado latino, algo que sí, siempre hay drama en todo este tipo de reality, pero algo que a la misma vez enalteciera a la mujer latina, que nos llenara de orgullo, que dijéramos que esto es un producto nuestro para los nuestros y muy bien hecho, de buena calidad y fue un éxito y los ratings lo han dicho. Joyce, nos dijiste que ganan en el segmento 1849 en el mercado de Los Ángeles, a tu juicio, ¿cuál es la fortaleza de este programa? Yo entiendo que lo que ha cautivado a la audiencia es que son mujeres latinas y ¿quién no quiere ver a cinco mujeres fabulosas, bellas, latinas en su vida diaria, saber qué las llevó al éxito, ver su familia, ver los ups and downs, las altas y bajas, ver todo por lo cual la mujer latina pasa. Joyce, ¿cómo llegaste aquí a Los Ángeles? Cuéntanos tu trayectoria. Bueno, yo llevo 15 años casi acá en Los Ángeles, he hecho un montón de diferentes proyectos, todos han sido en el mercado americano, este es mi primer trabajo que produzco en el mercado latino. Antes de mudarme participé en el Miss Puerto Rico, quedé segunda en el Miss Universo y eso me cambió la vida, nunca pensé que iba a ser ni productora, ni actriz, ni nada de eso. Después del Miss Universo, como te digo, una cosa me llevó a la otra. Un gran director que adoro en Puerto Rico, llamado Vicente Castro, me ofreció un papel protagónico en una de sus películas. Me enamoré de la actuación y eso fue lo que me trajo a Los Ángeles. Luego conocí a mi esposo, tenemos una familia hermosa, tengo dos niños y juntos producimos. ¿Qué mejor regalo que Papá Dios y la vida me han dado, que puedo producir con el amor de mi vida y hacer lo que me encanta y continuar en el campo de la actuación que me fascina? Ya están trabajando en un nuevo reality. Estamos ya en el Season 2 de Rica Famosa Latina, ya tiene el Greenlight, tenemos que continuar con Rica, pero tengo dos proyectos más que estoy desarrollando, también para el mercado latino, que van a estar divinos, no te puedo decir mucho de eso, pero son dos proyectos que están en desarrollo. ¿Y tú misma los vas a hacer con tu empresa productora? Tengo mi propia firma, Infinity Media. Mi esposo ha hecho ya más de 30 películas en el mercado anglosajón, fue nominado a Oscar y producimos juntos. O sea, somos una compañía, somos un team, somos un little power couple.